¿Qué es la pareja gay? Es difícil y uno está siempre pendiente de qué dirán, o sea, termina aceptando porque los aceptan los demás. Creo que por ahí sí sentí que iba a conectar y bueno, no me equivoqué. Y cuando me llegó el guión dije, yo quiero hacerlo, pero no tenía la seguridad que lo iba a hacer. Cuando finalmente me dieron la respuesta que lo iba a hacer, yo ya lo tenía trabajado, ya estaba haciendo mi tarea personal. Por aquí estoy emocionadísima, no veo las horas de que sea el día del estreno y compartir con mis amigos, compañeros, familia, X, esta película, que quiero que la vean. Estaba escuchándote de que me dices que esta película bien podría ganarse en Oscar, no, si es que él con el cine la lleva. Tiene todos los ingredientes, considero yo, pero obviamente se necesita mucho apoyo. El Oscar no es una cosa que va solita a la película y camina solita, no. Es todo un respaldo que implica ayuda moral y ayuda económica. Sí, bueno, bueno, pues nada, que es una pérdida, pero bueno, están ahí sus cosas. Eso es lo bonito de la gente que vive del cine, cineastas que dejan su trabajo, que lo podemos ver en cualquier momento y aprender de ello. Y con respecto a nuestra gastronomía, en el mundo de nuestra gastronomía, ¿cómo la ves? Con eso está creciendo mucho, ¿ves? Pero hay, porque hay gente inteligente que ha podido levantar, ha podido hacer, y estás trabajando, hay todo un sistema de marketing y hay un apoyo, pero hay un dinero también, que eso lamentablemente se necesita para estas cosas. Y hay toda una estrategia, ¿no? Pues así tiene que ser para todas las artes, que para mí también la cocina es un arte, ¿no? El que conocen más es el ceviche, ¿no? El clásico ceviche. Pero luego ya, ahora están conociendo hasta anticucho, el cucho, ese cucho, no, anticucho de corazón, platos, están llegando platos que antes no llegaban. Y los están probando todos y están disfrutando de todos ellos. De unos años nadie se va a acordar.